Bueno, creo que es raro, como creo que nos pasa a todos. Yo sí he de pensar que hay pocas cosas que son nuestras, ¿no? El asado, el mate, qué sé yo, dulce de leche, el superclásico es nuestro. No acaban de quitar el superclásico, no es nada lindo. Era nuestra fiesta en nuestro país, los dos equipos más grandes del país. Tenemos que estar contentos que pusieron al fútbol argentino en lo más alto. No es fácil llegar a la final de la Copa. Y por otro lado, bueno, es triste que se juegue en otro país. Es lo mismo que hoy estemos acá pensando que el día domingo se va a jugar en la cancha Boca o en la cancha River la final de la Champions League entre el Barcelona y el Real Madrid, no tiene nada que ver. En la final ya no es lo mismo, ¿no? Creo que ya se perdió todo, ¿no? Seguramente va a ganar uno de los dos, ojalá que sea Boca, porque yo soy hincha de Boca. Pero creo que ya la final se está jugando porque tiene que ir a jugar uno al Mundial de Clubes. Otro sentido ya no tiene, ¿no? Porque van a ser los dos visitantes al final, jugar afuera. Y va a ser raro. Va a ser raro porque juegan en un estadio nuevo, en un país diferente. Hay jugadores que seguramente van a jugar por primera vez en Europa. Vas a jugar en el estadio del Real Madrid. Si verdaderamente van a cumplir un sueño. Así que, bueno, veremos quién disfruta más, cuál de los dos equipos se siente más contento de estar ahí. Y el que disfrute más seguramente va a tener más chance de poder ganar el partido. Bueno, yo voy a hacer una pregunta, Cristina. El superclásico en el fútbol argentino en algún momento se tiene que volver a jugar. Entonces ahí que no, ¿no vamos a ir a jugar a otro país? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, porque cuando el año que viene se juegue el superclásico y las cosas sean normales, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos jugar esto? ¿Vos creés que hoy Angelis y Donofrio tendrían que dar un paso al costado después de lo que pasó? No, yo pienso que la final de la Copa Libertadores ya no es lo mismo. Por más que yo quiera el domingo voy a estar delante de la tele, voy a estar ansioso, voy a querer que Boca gane, ya no es lo mismo. La final de la Copa Libertadores se tiene que jugar acá en nuestro país. Nos cristaron la final, se juega en otro país y va a ser el amistoso más caro de la historia. Para mí ya pasó a ser eso.